Tras el desarrollo de la tabla periódica y del concepto de configuración electrónica, Gilbert Newton Lewis, alrededor del año 1916, propone la idea de la formación de compuestos mediante la unión de unos átomos con otros para conseguir estructuras estables, hablándose así de la regla del octeto y de las estructuras de Lewis. Precisamente el objeto de este vídeo es explicaros en qué consiste la regla del octeto. Hablaremos de regla del octeto, de enlace químico y de tipos de enlace brevemente para que cojáis una visión conjunta del tema. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo que te invito a que veas. Si te gusta me puedes dejar un like, un comentario y además puedes dar a la campanita y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora comenzamos. Para entender las reglas del octeto vamos a definir en primer lugar lo que es el enlace químico, que es el conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos átomos y moléculas para conseguir una estabilidad. Pero para entender esta definición lo vamos a ver, que os voy a hacer un pequeño gráfico en el que si dibujamos dos átomos que tienen aquí un alto nivel de energía, si aquí representamos la energía, tenemos dos átomos libres que tienen un alto nivel de energía, los átomos se unen y el nivel de energía baja, consiguiendo una estructura más estable. Bueno, pues eso es el enlace químico. Para conseguir esa estructura estable, pues los átomos tienen tendencia a conseguir la última capa completa, que es a lo que llamamos regla del octeto. Entonces, la regla del octeto consiste en que los elementos tienen tendencia a conseguir el octeto electrónico, y completar la última capa con ocho electrones. ¿Eso a qué equivale? Pues que tienen tendencia a conseguir la configuración de gas noble. Los gases nobles tienen ocho electrones en su última capa, son elementos muy estables que apenas reaccionan debido a eso. ¿Cómo sería la configuración de estos gases? Pues si representásemos las estructuras de Lewis de uno de los gases nobles, por ejemplo, del neón, porque el helio tiene solamente dos electrones, pero el resto de los gases nobles, si representásemos las estructuras de Lewis en ellos, para que entendáis a lo que nos referimos, pues estos elementos tendrían la última capa completa. Es decir, son elementos que no reaccionan, puesto que al tener ocho electrones en la última capa, tienen la capa cerrada. Pero si hablamos de cualquier otro elemento, pues realmente ya hay una gran diferencia, puesto que van a tener un electrón de valencia, dos, y precisamente necesitamos entender cómo obtener esos electrones de valencia para luego pasar a hacer la representación en las estructuras de Lewis para la formación de compuestos. Bien, una vez que hemos entendido lo que era la regla del octeto, que es decir, intentar los átomos estabilizarse consiguiendo electrones, cediéndolos o compartiéndolos para conseguir esos ocho, pues ahora vamos a ver en la tabla periódica que podemos identificar los electrones de valencia de cada uno de los elementos, si pertenecen a la zona de los elementos representativos, es decir, al bloque S y al bloque P, que están en la zona de los representativos zona A. Vamos a tener entonces que en el grupo 1A, 2A, que son este, 1A, 2A, en el grupo 3A, en el 4A, 5A, hasta el 7A, vamos a poder obtener los electrones de valencia simplemente fijándonos en el número de grupo. Por ejemplo, grupo 1, que son los alcalinos, tendrían un electrón de valencia, por ejemplo el litio, que os he puesto aquí un ejemplo, un electrón de valencia. Grupo 2, alcalinotérreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, vario y radio, pues tendrían dos electrones de valencia. En el grupo 3, que son los térreos o boroides, boro, aluminio o galo, tendrían tres electrones de valencia. En el grupo 4, los carbonoideos, cuatro electrones de valencia. En el grupo 5, los nitrógenoideos, cinco electrones de valencia. En el grupo 6, que son los anfígenos, tendrían seis electrones de valencia. Y en el grupo 7, que son los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, esos tendrían siete electrones de valencia. Entonces, todos vemos que tienen unos electrones de valencia, todos tratan de conseguir el octeto. El octeto es completar la última capa con ocho. Entonces, si por ejemplo el nitrógeno tiene cinco, pues para completar el octeto le resultará más ventajoso, pues coger tres electrones que ceder sus cinco. Entonces, esa es la clave para entender cómo se forman los enlaces. Para conseguir la regla del octeto, los elementos pueden o ceder electrones o compartirlos. Vamos a ver un ejemplo con, imaginemos el flúor y el hidrógeno. El flúor, que tiene siete electrones, necesitaría un electrón para completar esa capa. El hidrógeno, que es un elemento que su posición es esta, con un electrón completa la capa puesto, que es una excepción, y al estar en la primera capa y solo tiene un electrón, lo completaría con dos. Con dos electrones tendría la primera capa completa, que es la que tiene. Entonces, el hidrógeno tiene un electrón de valencia, se lo vamos a representar. El flúor, como vemos ahí, tiene siete electrones de valencia, pues vamos a hacerlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Pues, ¿qué ocurre? Que si estos dos electrones, uno del hidrógeno y otro del flúor, lo comparten, pues el flúor ya tendría sus ocho electrones y el hidrógeno tendría sus dos electrones. Es decir, compartiendo electrones, mediante un enlace covalente, pues en este caso tendríamos el flúor uro de hidrógeno y conseguiríamos que los dos elementos tuviesen la capa completa y cumpliesen la regla del octeto en el caso del flúor y en este caso, como excepción, que con dos hemos dicho que ya tiene capa completa. Hemos explicado el caso de elementos diferentes. También se da el caso de que átomos iguales se combinan y compartiendo electrones también se consigue la regla del octeto. Si lo vemos con un ejemplo, por ejemplo, en el bromo, que pertenece al mismo grupo este, pues el bromo tiene siete electrones de valencia. Si dibujamos aquí sus siete y al otro bromo le dibujamos sus otros siete, pues vemos que cada uno de los bromos aporta un electrón y compartiendo, este tiene siete, este tiene siete, comparten estos dos y ya tendrían ocho, es decir, este tendría sus ocho y este otro bromo tendría sus ocho. Luego vemos que compartiendo electrones se pueden conseguir la regla del octeto, lo hemos visto en dos ejemplos. A veces los elementos, esto se trata de enlaces covalentes cuando comparten electrones y a veces también se produce en los enlaces iónicos por cesión de electrones que se consigue la regla del octeto. La regla del octeto se puede entender viendo la formación de compuestos con estos ejemplos. Os invito a los próximos vídeos en los que trataremos el enlace covalente, el enlace iónico, el enlace metálico y haremos vídeos de formación de compuestos y cómo se representan las estructuras del EWIS y la regla del octeto en cada uno de los vídeos. Bueno, ahora te voy a dejar con un breve resumen sobre cómo se hace la formación de enlaces y la regla del octeto. La regla del octeto Hemos trabajado los siguientes conceptos. 1. Enlace químico como conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. 2. La regla del octeto Los elementos tienen tendencia a conseguir el octeto electrónico. Completar la última capa con 8 electrones para tener la configuración de gas noble. 3. Estructuras del EWIS Son la representación gráfica de un átomo con sus electrones de valencia, electrones de su última capa. En ellas aparece el símbolo químico que representa el núcleo y los electrones internos y los electrones de valencia con puntos alrededor. En la tabla periódica hay dos grandes bloques, el bloque S a la izquierda y el bloque P a la derecha en los que el número de grupo coincide con el número de electrones de valencia. Así, el litio que está en el grupo 1 tiene un electrón de valencia, el berilio que pertenece al grupo 2, dos electrones de valencia, el aluminio tres electrones de valencia. Y así sucesivamente. 5. La teoría del EWIS En ella se afirma que los electrones de valencia son claves en la formación de enlaces y que los electrones se transfieren o se comparten para cumplir la regla del octeto y conseguir una configuración estable. Similar a la de los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Así, en el enlace covalente del ácido fluorídrico que hemos explicado en el vídeo, se comparten electrones y hay un enlace covalente simple. Tras el desarrollo de la tabla periódica y del concepto de configuración electrónica de los elementos, sería Gilbert Newton Lewis quien alrededor de 1916 propuso la idea de formación de compuestos mediante la combinación de unos átomos con otros para conseguir configuraciones estables. En esta serie de vídeos desarrollaremos las estructuras del EWIS en diferentes compuestos. Hasta aquí llegó este vídeo que hemos dedicado a la regla del octeto. Si te ha gustado, pues me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal de Educación Profe Arantia que sigue creciendo día a día con vuestro apoyo. Te doy mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearantia.es Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantia puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia, todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!